Súbale mamo pa que ella prenda los motores Súbale mamo pa que ella prenda los motores A ella le gusta la plastilina Dame más plastilina A ella le gusta la plastilina Dame más plastilina Dame más plastilina Dame más plastilina Dame! Parece Rius Oye, sé que estamos muy cansados del perreo Pero levantaros Levantaros Levanta Levanta locazán Mucha plastilina pues claro Cansa Me gusta la plastilina Hemos venido a jugar A encuentrar la diferencia Como veis tenemos aquí tres situaciones Tres escenarios Y hay que adivinar cuál es el diferente Para pasar por la puerta correcta Yo sé cuál es Pues venga, pues entonces te toca a ti Adivinarlo Es el uno porque mira Aquí hay una, dos, tres, cuatro hojas Que aquí no están Fíjate Pero si está igual Pero las hojas no Fíjate la esquina de las hojas Aquí la esquina de las hojas Bueno pues pasa por la uno Por la puerta que crea No, el no, el dos, el dos ¿El dos? ¿Qué es el dos? ¡No! ¡No! ¡Hasta luego! ¡Fingado! ¡Que no era el dos! ¡Rebote, rebote, Víctor! ¡Yo, yo, yo, yo! A ver Si no son las hojas de los árboles Será otra cosa Como la casa O a ver Vamos a ver la tercera Pero si es muy fácil ¡Oh! ¡Yo ya lo sé! ¡Y yo! ¡Yo también, yo también lo sé! ¡Es la tres! Porque Cambia de color ¿Qué es eso? La fuente Parece como un huevo de pascua Pues sí Yo creo que tiene que ser eso Obviamente ¡La tres! ¡La tres! ¡La tres! ¡Vamos! A ver ¡La tres! ¡Sí! ¡Era la tres! Un punto para mí, ¿no? Uy, que pone algo ahí ¿Qué pone, Timba? ¡Look joven de doors! ¡Behind to the muro! ¡Déjalo! ¡No lean más! Dice que Que las puertas por detrás Tienen la respuesta ¿Eh? El easter egg Es de diferente color ¿Ves? ¡Claro lo que hemos dicho! ¡Vale, vale, vale! Eh... Ahora Ya lo habéis hecho vosotros Me toca, me toca Sí Venga ¿Cuál es la diferencia aquí? ¿En un castillo? A ver ¿Nos podemos meter dentro del escenario? ¡Hala! ¡Qué mola! ¡Ah, sí! ¡Te vas a mojar! Puede ser el barco Algo del barco Pues tendrás que mirar nosotros ¡El remo! ¡El remo! ¡El remo! No, el remo está igual aquí Ah, sí No, el remo no es A ver Pues yo ya lo he visto Las hojas de los árboles Puede ser Yo ya lo he visto ¿Ya lo has visto? Sí, pero no te lo voy a decir No sé ¿En serio lo has visto? Esa ventana de arriba está rota A ver, puede ser No Sí, eso es, eso es ¿Quién sabe? No, está rota igual aquí ¿Pero cuál es? Yo sé cuál es Yo no sé qué es Yo tampoco Tendrás que hacerlo por intuición Pues ala La tres ¡No! La intuición no te ha funcionado, ¿eh? Qué arco ¿Puedo yo rebote, rebote, rebote? Sí, sí, sí Puedes tú Mira, fíjate Fíjate en la luna Del tres ¡Qué luna! ¡Ah, que eso es una luna! ¡No, es verdad! ¡Que aquí está distinto! ¡Es el uno! ¡Es el uno! ¡Es el uno! Conservador, el timba Vale, entonces Un punto timba Un punto víctor Cero yo Sí, bien Pobrecito Me toca, víctor Me toca Me toca, me toca ¿Esto qué es? ¡Ostras! Cada vez Va a ser más difícil, ¿eh? Sí, esto sí que es difícil, ¿eh? Estoy roendo, ¿eh? ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar, eh? ¿Qué pasa? ¿Ya lo has visto? Sí ¿En serio? ¿En serio? Sí ¿Pero cómo lo has podido ver ya? Porque es muy bueno esto No entiendo Yo no lo he visto Yo tampoco Pero el timba Da mucho asco No voy a jugar más contigo a esto ¿Para qué lo invitas? Lo ha visto entre el 2 y el 3, ¿eh? Es que yo no veo nada No te voy a decir Yo no veo las pistas No veo las pistas No veo las pistas No, no veo las pistas Tengo que quiero ganar Qué atteroso el timba ¿Pero cómo la...? ¿En serio? ¿No puede ser? Creo que es el tronco, ¿eh? ¿Estás listo, tío? Ese tronco es diferente Venga, eh 3, 2, 1 ¡Este tronco! ¡Venga, jugáronla! ¡Jugaronla! ¡Jugaronla! ¡A juego! ¿Es el tronco? Yo creo que sí, ¿eh? ¡El tronco! Yo creo que está igual A ver No, está diferente Puede ser que esté en otro ángulo Sí No sé Me estoy rayando ¡Pasa! ¡Eh! ¡Espera! ¿Tú lo has visto ya? ¿Lo has visto? ¡Sí, lo he visto! ¡Es el tronco! ¡Pasa, pasa! ¿Por cuál? ¡Venga, venga! ¡Sí! ¡Es el tronco! ¡Es el tronco! ¡Sí, sí! ¡Es el tronco! ¡Te lo he dicho! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Me toca el rebote! ¡No! ¡Me tocaba a mí! ¡Sí, hombre! ¡Me toca a mí! ¡No, me ha visto el primero! ¡Lo he visto! Vale Está ahí En esa isla de la derecha Que hay un hueco Y en las otras islas El hueco está en el otro lado ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pero eso era! ¡Así que es el uno! ¡Era el uno! ¡Bien! ¡Mini punto para mí! ¡Un punto cada uno! ¡Ostras! ¡Hola! Esto sí que es difícil Esto es de terror No hago, ¿eh? Sí, aquí le toca a Timba Le toca Me toca a mí, ¿vale? Pero ahora me voy a tomar yo mi tiempo Que luego no me dejáis Tómate tu tiempo No te preocupes ¡Ostras! Este sí que está difícil, ¿eh? Está muy, muy difícil La verdad Agáchate ahí, sí Agáchate ahí ¡No, no, no! ¡Déjame! 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 Sí, sí, en muchos, muchos detalles Es que, claro Cada vez va a estar más difícil Puede ser cualquier cosa A ver Creo que No lo veo No sé si vosotros lo veis Pero yo no No lo veo, ¿no? ¡Ah! Espera, espera Creo que ya lo sé Creo que ya lo sé A ver ¿Es que lo he encontrado? Mmm... No ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Cómo que sé! ¡Mentira! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí que sé! ¿Dónde está? Mentira Una hora después A ver ¿Habrá que entrar aquí dentro? No sé Dos horas después Si no hay nada Eh, bueno Esto es muy difícil Yo me la juego Me la juego ¡Juégatela, juégatela! Mira, antes Al principio ha sido El del medio El del otro lado Y el del otro lado Pues este va a ser este El uno El uno ¿Qué iba a ser ese? El uno no ¡Cuidado! ¡Bien! ¡No! ¡Adiós! ¡Picao! Troliro, te toca el rebote Troliro Te toca ¿Me toca a mí? Sí, 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 sí Es que no sé cuál es No lo veo No sé si ¿Me quitas el reloj ese? Si los suscriptores Ven la diferencia Por favor Que la escriban en los comentarios Que jueguen tan bien Que eran los que juguéis con otros No sé, no lo veo ¡Me la juego! ¡Pinto, pinto! ¡Gogorito! ¿En qué lugar de 25? ¿En qué lugar van a acabar? ¡Ah, no! ¡Tampoco dámelo! ¡Qué asco! Que había un 50 de probabilidades ¡Rebote! ¿Qué rebote no vale? Si ya está claro que siento Sí, sí, mira ¡Es este, es este! ¡Ah, no me digas! ¡Qué sorpresa! A ver, ¿cuál era? Uno de los hachas es de oro ¡¿En serio?! No puede ser ¿Ese hacha que está ahí tirado? ¡Es verdad! ¡Me ha fijado en ellas! ¡Es verdad! Yo también me había fijado Pero es que se ven muy pequeñitos ¡Oh, eso no vale! ¡No vale! ¡Qué tramposo! ¡Un minipunto para mí! ¡Bien! ¡Me toca otra vez! ¡Te toca, sí! ¡Un kraken! ¡Un kraken! ¡Estras! ¡Madre mía! Vale, pues ahora hay que fijarse muy bien, ¿eh? ¡Muy guapo el kraken! ¡Los krakenes! A ver... Desde lejos... ¡Tarde imposible! ¿No está en el molino? No está en el molino, ¿eh? ¡Ya lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¿En serio? ¡Sí, lo tengo! ¡Lo he visto! ¡Lo puede ser! ¡No puede ser! ¡Súper rápido! ¡Lo he visto! ¡Seguro que ni los suscriptores lo han visto todavía! ¡Yo! ¡Lo he visto! ¡No! ¡No! ¡Ah, no! ¿En serio? ¡No me lo he visto! Pues venga, Tera por alguno ¡No, no, no, no! ¡Tera! ¡Sí, sí lo he visto! ¡Sí lo he visto! ¡No lo he visto! ¡No lo he visto! ¡Tera! ¡Tera por el agujero! ¡Tera! ¡No lo he visto! ¡A ver! ¡Cuáles! ¡Voy Dios, sé cuáles! ¡En la dos! ¡En la dos! ¡En la dos! ¡En la dos! ¡No! ¡No! ¡Qué asco de timba! Es que hay en un tentáculo, en el último, le falta como el puntito negro ese ¡El puntito negro! ¡Ostras! ¡Pero qué difícil! ¡Esto era muy fácil! ¡Lo he encontrado enseguida! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Vale, entonces vamos! Timba dos, yo uno y Víctor uno, ¿verdad? ¡No, yo dos! ¡He hecho esa de rebote! ¿Vos? ¡El tercer rebote! ¡Ah, sí, sí, es verdad, joven! ¡Ronda bonus! ¿Y esto? ¿Cuál está presente en las tres rondas anteriores? ¡Ostras! ¡Oh, no! ¡Uff! Y esta me toca a mí, ¿eh? ¡Uff! No sé cuál puede ser... ¡No sé! ¿Agua? ¿Había agua en todas? ¡En las últimas tres! ¡Eh, no vale! ¡No vale volver! ¡No vale volver! ¡No vale volver! ¡No vale! Es que me he ido, perdón, perdón. ¡Ap'alante! ¡Yo lo sé, yo lo sé! ¡Sí, claro! ¡Es el tronco! ¡El tronco está presente en todas! ¡Seguro! ¡Sí! ¡Era el tronco! ¡Lleva la punta! ¡Un minibunto! ¡Lo hemos hecho! ¡Well done! ¡Tap for playing! ¡Y workesco! ¡Sí! ¡Eeeeh! ¡Pues empate! ¿Y cómo desempatamos? Eh, pues... No sé. ¿Ya estáis mirado? ¿En serio? ¿Por aquí hay algo? ¿Qué es? A ver... Tengo una idea para saber el ganador. Mirad. ¿Así? ¿Qué idea? Sí. Mira, tengo una idea. ¡Dejadme! ¡Dejadme! Te pongo aquí. ¡Oye! ¡No! ¡No! ¡Eh! ¿Por qué le miráis a mí? Tú, aquí también. ¡No! Ven aquí. ¡Y entonces el último que caiga es el ganador! ¡El ganador! ¡El ganador! ¡El ganador! ¡No! ¡El ganador también! ¡Suscríbete ya! ¡Suscríbete ya! ¡Suscríbete ya! ¡Dale a like y pa! ¡Ah! ¡Suscríbete ya! ¡Suscríbete ya! ¡Suscríbete ya! ¡Dale a like y pa! ¡Suscríbete ya! ¡Suscríbete ya! ¡Suscríbete ya! ¡Dale a like y pa!